Ahora. Ahora. Y que es recordado por ustedes, los televidentes, por muchísimos personajes, por ejemplo, en La Fiera, Chamorro, Inmortalizado, hizo de villano en varias de las novelas que marcaron principalmente los años 80 y queremos conversar con un contemporáneo, con alguien que compartió también las tablas junto a Luis Alarcón, Héctor Noguera, ya nos acompaña hasta ahora. ¿Cómo está Héctor? Muy buenas tardes. Voy a enterar del fallecimiento de Lucha, realmente muy lamentable, es una gran figura de las artes escénicas en Chile y tu ausencia realmente va a ser muy notoria y muy lamentable. Héctor, ¿y cómo definirías la capacidad que tuvo Luis Alarcón a lo largo de su carrera de adaptarse a tantos personajes, uno de los actores chilenos que participó en más películas, en más telenovelas, siendo bueno, siendo malo, siendo viejo, siendo policía? Bueno, porque Lucha es un hombre de mucho talento y crónico, o sea, las personas que tienen un talento como el de él, le permite pasar de un personaje a otro, digamos, y caracterizar personajes diferentes, pues uno de sus grandes méritos, su versatilidad y su capacidad de trabajo y su amor por el oficio y por el teatro, y también por las artes escénicas, el cine y la televisión, hizo una carrera brillante en todos esos medios, entonces, bueno, claro, es como fruto de esa variedad enorme de personajes. ¿Y dónde lo veía usted, Héctor, con mayor versatilidad? Porque Lucha, lo decíamos, estuvo en el cine, en el teatro, fue el chacal de Nahualtoro, pero fue también el chamorro en la fiera que estamos revisando hasta ahora las imágenes acá en TVN. Exactamente, así es. Bien, qué bueno que se revisan sus imágenes, porque creo que los espectadores van a tener mucha notarcia de su presencia y va a aumentar todavía su gran admiración por él. Usted, Héctor, compartió con él en varias oportunidades, hicieron películas juntos, telenovelas. Hicimos películas, telenovelas y teatro juntos, pues, hice mucho trabajo, mucho recorrido con él, y siempre se distinguió, no solo por el talento que ya hemos mencionado, sino que también por su gran calidez humana, compañerismo, profesionalismo, amor por el oficio y también cariño y respeto por todos sus colegas. Y la beta gremial de Luis Alarcón, usted la tocó ver de cerca también, fue fundador de los primeros movimientos cuando no había nada, cuando los actores demandaban cosas pero no estaban unidos, Luis fue de los primeros que levantó esas banderas también. El lucho también fue un gran activista en ese sentido, tuvo una actividad muy importante, y creo que los actores como gremio le debemos mucho a él, solamente su talento, sino que también toda la gestión que él hizo en favor del oficio de los actores. Y para el recuerdo de la gente, Héctor, usted también ha estado en tantas telenovelas, ha sido parte de la historia de la cultura, de la historia de Chile también, junto a Luis Alarcón, es una época también que comienza a irse, no soy el primer actor de una generación que podríamos decir es brillante, que pasó de las tablas a la televisión y ayudó a que la cultura entre por esta cámara que tenemos todos enfrente. Así es, así es, es un gran gestor de nuestra cultura, nuestra cultura nacional, y creo que ese reconocimiento se lo debemos todos, se lo debe la gente, el público, todos los que de alguna manera estuvimos junto a él, ya sea como colegas y también como espectadores. ¿Cuál es el recuerdo que usted cree debe tener la audiencia y cuál es para usted también el mejor personaje que encarnó a Luis Alarcón, que fue protagonista y el hombre más virtuoso capaz de encarnar a tantos personajes que se hicieron famosos y que uno recuerda hasta el día de hoy? Sí, la verdad es que nombrar un personaje en Lucho es bastante difícil, yo hice la última obra de teatro que él se llamaba Porvillera, donde nosotros encarnábamos a algunos de los, de la gente que estuvo cometiendo los crímenes durante la dictadura, hicimos sus personajes y ahí esto es realmente brillante, y bueno, como en todo lo que él hace, realmente es difícil nombrar un personaje, creo que su mérito está repartido en todos los personajes que él encarnó. Héctor, y en cuanto a los reconocimientos que recibió Lucho en Vida, muchos reconocimientos del sur de nuestro país, de Puerto Natales, donde era oriundo, también ganador de premios importantes como los Altasor, como el Apes, ¿faltó algo por entregarle, faltó ese gran reconocimiento en vida o no? Sí, yo creo que él fue ampliamente reconocido y creo que eso va a quedar en la historia de nuestro país, la gran labor que ha hecho con la cultura. Y además fue de los pocos, Héctor, que incursionó también en el mundo de la publicidad con el recordado indio de Firestone, Camino a No hablar, ¿cómo olvidarlo? Hizo una labor muy importante, incluso también en la publicidad, y logró, y mostró también su talento. Héctor Noguera, muchas gracias por esta conversación y también por el recuerdo de Luis Alarcón, un contemporáneo suyo además, que ha aportado, al igual que muchos, a la historia de nuestro país. Así es. Bueno, muchas gracias por esta conversación que me permite mostrar mi admiración y mi cariño por Lucho. Gracias, Héctor, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, buenas tardes. Dolorosa la noticia que recibimos esta tarde con la muerte de Luis Alarcón, un hombre muy prolífico en su trayectoria, en todos los ámbitos donde estuvo, en las tablas, en el teatro, puramente en el cine, también en las telenovelas. Le tocó encarnar a muchos personajes, unos buenos, otros malos, y ahí es donde un actor va demostrando todo el talento, todo lo que, de la madera que está hecha, de alguna manera. Recordados son sobre todo las telenovelas de los años 80, como La Intrusa, El Milagro de Vivir, Marrón Glacé, Champaña, Rojo y Miel, Estúpido, Cupido, Sucupira, La Fiera, Romané, Los Pincheira, Los Capo, en fin. Dueño de parte de la historia de este canal de Televisión Nacional de Chile, también un gran conversador, tuve la oportunidad además de conocerlo en múltiples oportunidades y que compartimos el origen de Magallanes y siempre estaba muy al día en la actualidad, en la política, en el mundo del espectáculo, un luchador social, como lo definía recién Héctor Noguera, al recordar a su amigo, al compañero de tantas rutas de ese teatro en provincia, pero que luego con el impacto y con la llegada de televisión, les permitió a muchos de los actores llegar a la pantalla grande, hacerse conocido y ser también un vector cultural para iluminar a la sociedad y sobre todo para entretener a un país, sobre todo en aquellos años donde el país vivía muy triste. Nuestro cariño, nuestro recuerdo a Luis Alarcón, un gigante de la televisión, uno de los más grandes actores de nuestro país, que va a ser velado el domingo, de acuerdo a la información que ha entregado Chile Actores. Nuestro cariño a su familia, a sus amigos y al mundo de la cultura.